Una nueva prueba de sangre podría determinar si alguien padece del mal del Parkinson. El descubrimiento puede ser vital para diagnosticar tempranamente una enfermedad que sigue siendo incurable, pero tratable. El Parkinson, la segunda patología neurodegenerativa del mundo, ya no se detectará más a través de síntomas clínicos. Científicos del Cornell Medical College de Nueva York descubrieron que midiendo el nivel de moléculas contaminantes en la sangre, puede diagnosticarse con mayor precisión y de manera anticipada. El hallazgo médico se ha catalogado de vital importancia, pues se estima que el 0.25% de la población mundial podría padecer la enfermedad y un diagnóstico prematuro permitiría prevenir las consecuencias degenerativas del mal. El descubrimiento médico consiste en analizar los cambios o alteraciones que se presentan en las moléculas de la sangre a raíz de perturbaciones genéticas o biológicas. El test biológico para detectar el Parkinson tiene una efectividad superior al 90%. La prueba de ensayo se realizó en 101 personas. El resultado fue exitoso en 66 pacientes, registrando un bajo nivel antioxidante en la sangre. Es decir, estaban afectados por el mal, mientras que los 25 restantes marcaron un alto contenido de glucosa, por consiguiente son personas sanas.